Listo Ok, ahora vamos a hacer una gráfica de bigotes O de caja O boxplot Tienen dos o tres nombres Dependiendo del autor A mi me lo enseñaron como gráfica de bigotes Ok, quiero hacer una gráfica ¿A dónde nos vamos? Gráficos Generador de gráficos Y si ven Aquí le llama SPSS Diagrama de cajas Agarramos, la arrastramos Y vamos a ponerle Igual, presupuesto Le damos en aceptar Y nos aparece una hermosa gráfica de cajas Ok, ¿qué significa esto? Vamos a abrirla Ok Una gráfica de cajas Estas son muy ocupadas Estas se ocupan más que nada para la bolsa Para inversiones Nos da cuatro valores importantes El mínimo El máximo La media Y todo aquello que sale Es decir, todo lo que está fuera de parámetros Está fuera de rango ¿Por qué es importante Considerar estos? O ver que hay algo fuera de rango Acuérdense la vez más Acá hablamos Sobre Cuánto es el promedio de vida De las personas En la edad media O en la prehistoria Que vemos que El promedio de la edad media De vida De las personas La esperanza de vida La esperanza de vida De las personas En la edad media Era únicamente De 35 años No quiere decir Que toda la gente Se murió a los 35 años ¿Por qué pasaba esto? Porque había una gran Cantidad de muertes En infantes Entonces Cuando agarramos Una gráfica Y no nos damos cuenta Que hay valores Que salen De los parámetros Y esos parámetros Nos podrían descomponer Todos los análisis que hagamos Entonces tenemos que decidir ¿Qué hacemos? O no los tomamos O cambiamos la forma En la cual Estamos tomando los datos La respuesta de nuevo es No sabemos cómo hacerle ¿Por qué? Depende de sus datos Depende que estén midiendo No es que estén midiendo Calificaciones Que van del 0 al 10 A que estén midiendo Por ejemplo En este caso Millones de dólares ¿Cómo hacemos para editar esto? ¿Qué podemos editar en esto? Le podemos agregar etiquetas Que he hecho ya las tiene Pero hay unas etiquetas Que nos interesan más Para esto Ah bueno Aquí es donde dice bigotes Pues se me preguntaba ¿Por qué se le llama bigotes a esto? Tiene una forma Tiene una explicación Por qué se le llama bigotes Entonces hay barras Barra T Y bigotes Depende de cómo ustedes lo quieran De nuevo Generador de gráficos Aquí en esta gráfica Para agregar los datos Que queremos Si nos vamos únicamente A editor de gráficos No está la opción aquí De agregar etiquetas ¿Por qué no? Porque la persona que hizo SPSS No lo quiso poner aquí Y hay que hacerlo Desde que hacemos la gráfica Entonces es gráficos Generador de gráficos Nos vamos a grupos Nos vamos a grupos Identificadores de puntos Le ponemos Etiquetas Nombre de la película Ahorita nada más Veanlo Ahorita vamos a ver Cómo se ve ya En el resultado Y si ven Ahora No nos dice Que las películas Que llegan A nada más 200 millones de dólares Es la 61 y es la 49 Ahora nos pone La etiqueta Con el nombre De la película Y nos dice Que King Kong Y Spider-Man Sobrepasaron Los 200 millones De dólares ¿Qué es más fácil De leer? ¿El nombre De la película O simplemente Un número Que no tiene relación Con nada? El nombre De la película Ok Aquí lo que nos dice Esta gráfica Es de que hay Algunas películas Bueno El El presupuesto De la película Algunas Empiezan Desde casi Cero pesos O cero dólares Eso se divide En cuartiles Es decir El 25% De todas las películas Se encuentra De donde acaba Al final El otro 25% Se encuentra De la media Que es esta línea Hasta este punto El otro 25% De las películas Es de la media Hasta casi 60 millones El otro 25% Se encuentra Entre 75 más o menos Y Cae 150 Y hay dos Que salen De este parámetro El valor más alto De los largos Es de 100 ¿Son los de acá ¿Está arriba? No El valor más alto Es de 150 Ah sí Cuando lo dividimos En cuartiles Este tipo de gráficas Es muy buena Para ver Rangos Y poder Identificar Como Datos Atípicos Por ejemplo Aquellos datos Atípicos Que se presentan Serían Kinko Y es un programa Que no tiene Relación Por decirlo De alguna forma Con todo lo demás Que va desde La línea horizontal Hasta la otra línea horizontal Y sí O sea Esto se representa Por medio de Cuartiles Y como podemos ver En donde se encuentra La caja Es donde se encuentra Concentrada Donde se encuentra Y como decía Miriam La línea Representa La media Perdón Miriam ¿Cómo le pusiste La etiqueta? Y con Y Spiderman Aquí para las etiquetas Hay que crear De nuevo La gráfica Nos vamos A gráficos Generador De gráficos Vamos a coger Otro Para que lo vean Desde cero Primero Nos vamos Al diagrama De cajas Escogemos El diagrama De cajas Ahora en lugar De escoger Presupuesto Vamos a escoger Cuanto ganaron Lincoln Y para poner Que los puntos No tengan Un número De caso Sino que lo que tengan Es el nombre De la película Le ponemos Aquí en grupos O ID de puntos Y hasta abajo Activamos la opción Que dice Etiquetas Identificadores De puntos Y si ven De este lado Nos aparece Una nueva variable Que nos pide El SPSS Que te dice Bueno Que etiqueta Quieres que le ponga Podríamos escoger El género Pero en este caso Nos sirve más El nombre De la película Entonces le ponemos El nombre De la película Entonces ahora si Los puntos Van a aparecer Con este identificador Aceptar Y vean Aquí todavía Mucho más Notario Todos aquellos Valores Que salen De los valores Esperados Es decir Si hiciéramos Un análisis Con este tipo De datos Los datos No más Estuvieran Equivocados Para eso Sirve Este tipo De gráficas Para de una sola Vista Ver Que hay que hacer Con los datos Que tratamiento Les vamos a dar Estos datos ¿Alguien sabe Que se hace Con estos datos Cuando están tan erróneos? Bueno no erróneos Si no están tan desfasados O están fuera de rango Estadísticamente Lo que se hace Es que se utilizan Los logaritmos Para meternos A un rango En el cual Podamos Estudiarlos O manipularlos Sin que nos Generen errores Acuérdense Siempre que vean Este desfasado Acuérdense Del ejemplo De los niños De promedio de vida De la edad media Si ustedes Investigan nada más ¿Cuál es el promedio de vida? Y les dicen 35 años La mayoría de la gente Dice Ah pues la gente Se murió muy joven Pero si agarráramos Y viéramos Con qué datos Sacaron esos valores Y nos mostraran esto Veríamos algo parecido Pueden ser al revés Veríamos que La gráfica De bigotes O de la caja Tenía un montón de datos Abajo atípicos Entonces con eso Podríamos ver Que los datos Son erróneos Y lo que hay que hacer Es Hay que hacer Un tipo de resultados Hay que hacer Un tipo de operaciones Por ejemplo Para este caso ¿Qué haríamos? Tenemos El ingreso Total Errorment Quiero sacar Ahora Quiero usar Los algoritmos Los algoritmos Quiero poner Todos estos valores En valores logarítmicos ¿Qué se haría? Los logaritmos Es Un número No es Bueno la definición es ¿Reducido? No no Es que está Es que es base 10 Es 10 elevado A qué potencia Te da ese número Ahorita vamos a verlo Si no No se preocupen ¿Por qué es? Les digo Eso es Ahorita Agregamos una variable Ahorita veanlo Cómo se ve esto Es Ingresos Logarítmicos Entonces ya la agregamos Queremos calcular algo aquí ¿Qué hacíamos? Necesitamos transformar Calculamos una nueva variable En este caso le puse Ingresos Logarítmicos Será aritmética ¿Sí? Aquí está el logaritmo Base 10 Hay otro que se llama Logaritmos naturales Este sirve cuando tienes Números negativos Porque el logaritmo Normal no sirve Para números negativos ¿Qué queremos calcular Como logaritmos? Los ingresos Aceptar Nos pregunta Oye La variable ya existe ¿Estás segurísimo Que quieres Modificar esta variable? Le decimos que sí Bueno Puedo volver a aplicar Es la que yo creé Que son ingresos logarítmicos Le decimos que sí Y nos dice Listo Ya se ejecutó Nos queda una nueva variable Que se llama Ingresos logarítmicos Y ahora sí con este Vamos a hacer la gráfica Gráfico Generador de gráficos La de bigotes Una vez que ahora Vamos a utilizar El ingreso logarítmico ¿Ven que pasa algo ahí? Ahora los valores Ya entran todos En Una gráfica de cajas Y nada más Hay uno Que se desfase Y además La gráfica se vuelve Mucho más uniforme Si ven Ahora ya está casi Al centro de la media Y la ventaja De los números logarítmicos Es que se pueden regresar Al valor original Sin modificar Es como La gran ventaja De la gráfica No se preocupen Esto ya son cosas De ingeniería Son cosas de técnica Muy avanzadas Pero hay forma De hacerlo No es que nunca lo hagan Pero vaya Tienen que saber Que ese PC Tiene la forma Para hacerlo Y así se pone La etiqueta de King Kong Acuérdense Ese PC Se va desde lo más básico Hasta temas muy avanzados Como esto de logaritmos Y cómo regresarlo Y son negativos Pero vaya El objetivo de esto Es analizar los datos Y saber que los datos Son verdaderos O no Con estos datos logarítmicos Ya podríamos tener Análisis más precisos O más veraces Aquí no se ve muy bonito Digamos La magnitud de esto Pero si le agregamos decimales Estos son los valores Estos son los valores logarítmicos ¿Cómo se lee esto? Ya en términos de ingeniería Es Si tenemos 10 Elevado A esta potencia Nos da este número Eso es un logaritmo Y sirve para Reducir los valores ¿Por qué? Porque de repente Tenemos cantidades Ya muy grandes Que salen mucho De los rangos Y con los logaritmos Ya no pasa esto ¿Alguno da solo los logaritmos? Todas, yo sé Pero bueno Es bueno que sepan que existen Y que hacer para ciertos casos No, logaritmos sirven Cuando son valores muy grandes Cuando ya tienes Digamos, más allá de millones Es cuando sirven los logaritmos Porque cuando tienes Datos muy chiquitos Digamos, todo lo que va Entre 0 y 10 Eso siempre va a estar En un rango bastante No importaría Porque está El rango es muy pequeñito Ahí digamos Afectaría Si tuvieras 20 decimales Entonces sí Algo parecido Pero en calificaciones Que van de 0 a 10 O de 0 a 100 El rango es Perfectamente mal Y de hecho Para eso les serviría Esta gráfica de cajas Ustedes agarran Todos los valores Hacen la gráfica de cajas Y la gráfica de cajas Les va a decir Si hay valores Que salen de la norma O no Entonces se puede hacer Y con esos valores Que salieron de la norma Depende de cuánto salga Por ejemplo En este Únicamente sale uno Aquí eso Acuérdense El objetivo Esto es Controlar la verdad Controlar la realidad O hacer pronósticos O Saber qué está pasando O hacer inferencias Un ejemplo Hagan de cuenta Que nos dedicamos A criar Pollos Y queremos Probar Cuatro diferentes Tipos de alimentos Carne Pescado Vegano Y pollo Entonces tenemos Que todos nuestros pollos Pesan Al principio Empiezan pesando Entre 100 gramos O entre 50 gramos Y 100 gramos Es como que En lo que empiezan todos Después de Dos meses De alimentarlos Con diferentes comidas Todos Se Engordan De 100 gramos Suben hasta 500 gramos A 600 gramos Pero de los 500 pollos Que tenemos Tenemos tres Que pesan más de Cuatro kilos De repente Esos cuatro kilos Salen completamente De la norma Salen completamente De lo esperado Entonces hay que Investigar en esos Cuatro casos Que fue lo que pasó Son pollos mutantes Tal vez sean guajolotes Tal vez la báscula No servía Tal vez quien lo hizo Lo hizo mal Pero es para lo que sirve esto Es decir Aquí está pasando algo En lo cual Tenemos que poner Más atención Es para lo que sirve esto Es para lo que sirve todo esto Acuérdense Una cosa es calcular Un promedio O una media Y otra cosa muy diferente Es encontrar que hay casos Que salen de la norma Hagan de cuenta Que hacen un examen Y que tienen 100 alumnos Y que todos reprueban Pero alguien saca 10 En ese caso Ese 10 Aunque sea muy chiquito Si saldría Del rango Porque 99 Están en 6 Y uno sube a 10 Entonces Lo único que nos dice Es Hay que investigar Qué pasó O lo tenía antes O es el más inteligente O es un genio O ser más de años anteriores Ya lo tenía No sabemos Qué fue lo que pasó Pero vaya Nos arroja Que hay algo raro Que tenemos que Investigar ¿Voy? Ok ¿Alguno Sobre las Gráficas de cajas? Acuérdense Todo esto Depende Para qué lo queremos Por ejemplo Para Lo que son Las inversiones Eso nos muestra Es Cómo abrió Una inversión Cómo cerró Y cuál fue el promedio Todavía como estamos moviendo Entonces Depende Cómo lo queramos Nosotros Depende Qué estemos midiendo Depende Cual sea la pregunta Pero bueno Es bueno Que sepan Qué son Qué miden Y cuando algo sale Del rango Hay que investigar Un poco más Bueno ¿Qué pasó? Si muchas cosas Salen del rango Así es Existen los logaritmos Para arreglarlo ¿Alguna duda? Tengo una Ok